Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo traducir archivos de subtítulos. Es muy facilito, así que no me voy a enrollar nada. Vamos directos al grano. Vamos a ir a esta página, la dejaré en la descripción del vídeo. Simplemente se tiene que registrar con cualquier página, a partir de Synapse, con vuestra cuenta de Gmail, de Microsoft o simplemente introduciendo cualquier correo electrónico. Si tienen cualquier duda sobre el registro me pueden preguntar los comentarios. Aquí tengo el archivo de subtítulos. Voy a pulsar con el botón derecho del ratón. Voy a ir a abrir con bloc de notas. Si no lo tuviese aquí, elijo otra aplicación y señalo bloc de notas. Solo una vez. Voy a copiar este texto. Señalo con el clic izquierdo y luego con el botón derecho hago la opción de copiar. Vamos a ir al chat. Lo pego. Botón derecho. Pegar. Me voy al final del texto. Pongo un espacio y voy a poner tradúceme al idioma deseado. Al inglés, por ejemplo. El texto anterior. Le vamos a dar a enviar. Ya tenemos el texto traducido. Vamos a señalarlo todo. Copiamos. Vamos a ir al archivo de texto que tenemos abierto en español. Lo vamos a sustituir por el inglés. Vamos a darle a guardar. Cerramos. Y ya tenemos nuestro archivo en inglés de subtítulos. Si lo quieren hacer sin chat GPT, vamos a ver otro método. La traducción no va a ser tan buena, pero puede ser suficiente con sus title edit. Desde esta página lo podemos descargar. Deja el en la descripción del vídeo. Haciendo clic en este, por ejemplo. Son 10 megas. Lo instalan como cualquier otro programa. No tiene virus ni historia rara. Esto de siguiente es muy fácil. Igualmente, si tienen cualquier duda, me preguntan en los comentarios. Vamos a ver el programa para que lo vean. Vamos a File. Luego a Opay. Buscamos nuestro archivo. Vamos a ver el que hemos utilizado antes. Vamos a ir a Auto Translate. Vamos a ir a la primera opción, la que tiene el control más mayúscula, más la letra G, que también nos puede servir para hacer directamente esta opción. Seleccionamos el idioma en el que está el texto. Y al idioma que queremos traducir. En este caso viene en inglés. Vamos a traducir al español. Ya viene puesto, pero haciendo clic aquí podemos escoger cualquier otro idioma. Le damos a Translate. Le damos a OK. Y listo. Le damos a OK. Para guardar el archivo ya con el idioma cambiado, vamos a ir a File. Save. Guardamos. Y ya tengo el archivo, el original y el español, con el nombre que venía por defecto, que siempre le añade ese, que es bastante cómodo. Pues nada más, espero que os sirvan. Si tienen cualquier duda, en los comentarios, muchísimas gracias por la visita. Que tengan un buen día. Chao.